muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda phantom powerglass y fue buena idea guardar justo en el mar ya que ahí una vez que reinicie la partida y regresar a una isla cercana a donde yo estaba y lo más y lo que más curioso fue en esa que tenía que regresar en esa misma isla así que por eso guarde y ya vamos a ir a reclamar la espada no sé si la espada del más allá esa era la palabra que estaba buscando si lo logré lo he logrado la espada está completa es perfecta tómala jonathan y conseguimos la hoja de la espada del más allá sin empuñadura no te servirá de mucho pero si sólo tiene empuñadura no está acabada y tienes razón completa no estará sin una empuñar sin una empuñadura digna lleva la espada al rey del mar él le añadirá algo de arena vital sólo él puede conferirle el poder de controlar el tiempo entendido muchas gracias a prisa jonathan debemos encontrarnos con el abuelo vale voy a hacer un viaje rápido y vamos a ir por lo bueno primero primero lo primero veamos si por algún casual nos encontramos con un cofre con un buzón bailando no así que bueno vamos a ir a bueno que ahora hay que ir a ver a viejales bueno está bien desde luego ahí vamos creo que mejor me voy a olvidando de buscar el último cristal de valor que falta uno debe haberme faltado y no me acuerdo muy bien pero mejor dejemos lo así y centrémonos en la historia igual no lo usó tanto has conseguido forjar la hoja de la espada sagrada ese es igual es todo un caso bien hecho ahora debes mantenerla a salvo solo con ella podrás formar la espada del más allá jonathan trae aquí el reloj espectral vellum es el mal que absorbe la fuerza vital y no sólo eso puede usarla tanto para atacar como para defenderse sólo la espada del más allá podrá hacerle mella y con eso tendremos una espada similar a la espada maestra la espada del más allá la espada del más allá la espada del más allá y listo has conseguido la has conseguido la has conseguido tiene la espada del más allá con ella podrás derrotar a vellum son necesarios inusuales metales y arena y arena mística para crear la espada del más allá con ella en tu mano vellum sucumbirá todos confiamos en ti jonathan de acuerdo pues allá vamos cielo que ocurre abuelo alguno de tus recuerdos permanecen enterrados así que si quizás no lo sepa pero aún tienes poderes latentes que acabarás por descubrir como espíritu del valor puedes controlar el poder el poder del reloj de arena que poderes no recuerdo nada de eso vellum puede robar la fuerza vital de la gente y también sus recuerdos te robaron la memoria cuando te atacaron entiendo si le derrotáis seguro que recuperarás la memoria sabéis que os ayudaría si pudiera pero me temo que esta vez yo no te preocupes abuelo jonathan no tendrá ni para empezar con ese malvado vellum acabaremos con él en un santiamén y volveremos sanos y salvos vamos jonathan ha llegado la hora aquí vamos confiamos en vosotros que los sabros os sonrían en esas ciegas horas y listo ahora nos dirigimos al templo del rey del mar aún hay cosa hay algo que aún no comprendo muy bien se suponía que tendría los los cristales de de valor oh que haces aquí oh que haces aquí ah eres tú a veces me gusta tener un poco de intimidad sabes ya tienes la espada del más allá jonathan entonces estás listo para ir al templo y enfrentarte a ese pérdido monstruo bien dicho ha llegado la hora de derrotar a bellum y rescatar a tetra ya hemos ya que hemos llegado hasta tan lejos si alguien puede derrotarle y volver para contarlo ese eres tú jonathan promete que devolverás a tetra a su estado normal y no te dejarás vencer como puedes decir eso jonathan ya ha mostrado su valía ya verás como acaba con bellum sin problemas y vuelves sano y salvo para decir esas tonterías mejor vuelve a tu barco y ponte a barrer la cubierta ya tuvo que saltar la remodilla insolente rumete viajar a tu lado me ha hecho ver lo que es realmente un héroe lo que queda depende de ti yo me quedaré aquí ya sabes arreglando mi viejo barco lineback siendo lineback que te pasa lineback te has puesto muy serio de repente eso es e siela e que cuida bien de jonathan entendido por supuesto yo me encargo esta vez ya no es la típica pelea de entre siela y lineback anda me ha llamado por mi nombre sin insultos ni nada si eso significa que algo muy grande esta a punto de ocurrir y aquí llegamos y listo ahora es como una especie de prueba final donde tendremos que vencer a los espectros la clave es usar estas pinajas esperar a que se den la vuelta y bueno por suerte alcanzaremos a ese pequeño a esta pequeña zona segura para algo estaba la tinaja roja no vamos a atacar así como los demás enemigos sino que vamos a atacar así uno menos y listo bueno llamar la atención también ayuda 2 de 1 bueno casi un solo espagazo esos fueron los primeros ahí vienen más los espectros rápidos entre ellos se cubren forman como un como la tripuesta a ver de la espalda y listo yo no fui jejeje quien atacó a su compañero nadie lo sabe y listo y vamos a atacar bueno por la espalda ups oh oh me alcanzó a dar tan cerca y tan lejos ups solo se alcanzó a botellar un momentico nada más bueno no pasa nada esta vez vamos a atacar con paciencia y esta vez bueno listo si que se voltee y vamos de vuelta antes de que se repló antes de que lleguen los espectros cambiantes y listo sé que pudo haberlo dejado antes de ir al templo pero decidí bueno primero me lo cargo y llamo la atención mientras uno va a ver que pasa el problema de los espectros cambiantes no son como los demás bueno este sí dio la espalda así que lo pude atacar de manera sigilosa y con ese último ganamos conseguimos la victoria y podemos acceder a donde está Bellum los conseguidos Jonathan ahora podremos seguir vale y listo wow esto esto sí que es tremendo vaya quién iba a imaginar que habría un sitio como este en el templo ya falta muy poco así que ¿a qué esperamos? vamos Jonathan a por Bellum y me imagino que aquí al leer esto ah bueno cinemática tope oh el puente está destruido por lo visto no hay marcha atrás oh no Jonathan el puente se ha desmoronado ya ya no podremos volver ¿te sientes preparado? vamos a ver qué tal si respondo que no entonces ¿quieres volver a entrar y prepararte mejor? y listo y bueno ahí solamente nos lleva voy a hacer un save de state por si las moscas y listo vamos a ver y listo ya creo que es mejor momento para dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego que no lo duden no lo siguen